Hay horas donde vas, días que no estoy Sin embargo suelo caer al mar Quiero volver al mar Mis espejos lucen mal Y mi sombra pronto se irá Sin embargo estoy aquí Pronto y lejos estoy aquí Vine rodando La, 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 la... Mis espejos lucen mal Y mi sombra pronto se irá Sin embargo estoy aquí Pronto y lejos estoy aquí Vine rodando La, 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 la... No, 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 no